Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Madagotar, primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, se ha hecho mucho la presta función, vamos con la cruda futbolera de la jornada 15. Si acaso les queda alguna duda de quién es el rey de este pinchurriento torneo, ya mándenos a la Premier, que esta competencia nos queda muy tigres. 3 de 3, primero las gatas de atripas, luego los chemo los hicimos nuestros, no me lo recuerdes perro, y ahora a las birrias, pa' que sepan quién manda. Vuelo tranquilo, que te puede dar un infarto de la emoción, te puede pasar lo que al buce, que se le bajó la presión, pero los medios se volvieron locos y de infarto no la bajaban. Sí. A ver, un día hasta me lo andaban petateando. Fue llevado a un hospital cercano donde lo declararon muerto, luego fue llevado a un mejor hospital donde su condición mejoró a vivo. Esto es, la cruda futbolera, así que luces micrófono, que comience el salseo. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, lo ha explicado con este meme, perfecto. Lo de Bucetich, esto que va a comentar, yo lo leí en Twitter de Comunicado Oficial, que le bajó la presión y demás, lo atendieron en el entrenamiento, y se lo llevan a hacer pruebas para ya confirmar de que está todo en orden. Pero de ahí a luego sacar esto, de verdad, el periodismo es que está en un nivel, en todos los países, tremendo, ¿eh? ¿El periodismo? ¿El que ya conocemos? ¿El convencional? Bueno... Luego nos ponen mil y un trabas, ¿sabes? Y nos dicen de todos cuando muchas veces la gente quiere ver contenido que hacemos por estas cosas. En fin, nosotros somos los culpables. Dice que sí. Así vais bien, ¿eh, periodismo? Solo para dejar en claro el tema de Don Buse, en redes sociales circuló que el entrenador de rayados había abandonado las instalaciones regias por problemas de salud. Muchos empezaron a especular sobre un posible infarto, pero solo fue que se le bajó la presión. La buena noticia, información exclusiva para todos ustedes, para que puedan estar tranquilos también en casa. Pudo entrar caminando al hospital, ha sido valorado en estos instantes, está siendo valorado por su médico de cabecera, ya hay gente del club con él en el hospital. Pero estáis viendo, ¿no? Entró por su propio pie y demás, o sea, en plan, dramatizando todo la... Chico, di sin más, le bajó la presión y solo la han llevado al hospital para asegurarse de que de verdad está bien, porque ya desde el principio la valoración fue buena. ¡Punto! Pero no hay que dar dramatización, etcétera, etcétera, al tener al espectador así, y que se crea lo mejor, el posible bulo que está metiendo ahí en medio de... No dramatices, informa, no desinformes. 19 segundos, sí, 19 segundos es lo que duró el cero, pues Igor Lichnovsky perdió un balón en el mediocampo y después de varios rebotes llegó Martín Barragán y de surda clavó esa pelota. Barragán, gran temporada, ¿eh? La que está haciendo con Puebla. Gran temporada la de Barragán. No ha pasado ni un minuto, güey, o sea, espérate, o sea, con todo respeto, carnalito, que pasa a tu madre, güey. Parece que la ciudad en Guadalajara sí fue un espejismo para el caonismo, pues de nuevo a los 14 minutos, Barragán encontró el balón dentro del área, gracias a un desborde de Maxi Araujo, marcando su doblete. Araujo se mete al área, Araujo el rebote para Barragán. Es que de verdad que lo de Barragán esta temporada, increíble. Puebla, por un supuesto fuera de lugar. Situación errónea, pues el último en tocar el balón es Loroña de Tigres. Esto no lo entendí, ¿eh? Esto no lo entendí, porque el Bar... La Franja no soltó a los visitantes, que solo llegaron de paseo al estadio con forma de canasta para toallas del baño. En Tigres, el único que funciona al parecer es Nahuel. Sí. La verdad que de Tigres, Nahuel fue el mejor de lejos. Bueno, funcionó. De lejos. Ya que en un intento por cortar un centro, dejó sola la portería. Sin duda, si hay algo más culero que su corte de pelo, es esta jugada. Nominado por pendejo. Pero todos sabemos que este no es el Calucha, ¿eh? Este no es el Calucha, ¿eh? Tranquilos. Hay uno mejor. Hay uno mejor, creedme. De no haberse anulado aquel gol, Martín Barragán habría tenido un hack-trick en el partido. Por increíble que suene, el Potello solo ha marcado dos goles menos que el patas de francotirador. Si el Tata tuviera dos dedos de frente, mínimo lo hubiera convocado para probar su nivel en la fecha FIFA, en lugar de llevar al Funes muerto malo y lesionado. ¡Ahí está! Y que encima ahora mismo tiene también a Ron Jiménez lesionado. Antes de acabar en tiro de esquina, Tigres descontó el marcador a pase de Sebastián Cúrdova, rematándose a Mircaetano de gran forma. Qué buen remate este, ¿eh? Qué buen remate. Anoche fue un verdadero vendaval y a los 56 por poco marcaba el tercero. Sí. Puebla hizo un gran partido, ¿eh? Como en general lo que pasa es que antes no definían. Y si no hacía falta algo, volvieron las rojas al equipo del Caón. Primero Luis Quiñones por una patada sobre Miriam Martínez, bastante rigorista. Pero es por doble amarilla, por donde levantó el pie. Que sí, que se puede revisar y a lo mejor no sacar porque llega antes al balón, ¿eh? Esto no lo vi. Esto no lo vi. Esto no lo pasaron en el resumen. Madre mía, es que lo de Tobán, tío. Aquí se le fue la cabeza, ¿eh? Aquí a Tobán. Tigres cayó en la tierra del camote y como era de esperarse, el fuera piojo brotó en Twitter. El Caón sin duda no es querido en su equipo. Quítame esto, quítame esto, quiero ver la cortinilla. Quítame esto, quiere. Es feo y viejo. Nadie... Quiero ver la cortinilla de ganó el pueblo. Pablo rompe una racha de 12 juegos sin ganar. Así es, el empate CFC volvió a la senda del triunfo que no conocía desde julio. Así que sí, tú y yo lo extrañábamos. Es hora de decir, señores, ganó a Pueblita. Dale. Dale. Sube. Me lo he gozado A ver, eh, que luego estuvo bien el partido, eh Pues en un tiro de esquina, el balón no fue recepcionado bien por nadie Pero que al quedar suelto, llegó Brian Colula Y de zurda, se mandó un golazo Sí, 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 sí Ahora mira, mira, pam Esto es un golazo Esta no es una estadística Pero poco se ha hablado de que Mazatlán es uno de los equipos que está armado en base a puras obras De ex jugadores de Chivas y América Alanis, Vidrio y Marco Fabián fueron de Chivas Mientras que Colma, Barbas, Merey y Benedetti jugaron en el América Ningún otro equipo tiene tanta pedacería de esos dos Ni mis gallos en paz descansen próximamente Eh, bueno, no sé qué aporte hizo al video Pero bueno, Mazatlán por poco le marcaba el segundo a los Tolucos Es un aporte Un aporte más Sí, aquí había fuera de lugar Ya fuera de juego En el segundo tiempo, vimos lo ingrato que puede ser la posición de portero Ya que el guardameta genérico de Mazatlán Se mandó este paradón en tiro libre Para luego cagarla Eso es Tal, este güey que no sé cómo se llama Ni quiero saber Son de esos de relleno Que luego no vuelves a ver Segundo portero nominado Parecía el actor que... Mira, 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 mira ahora No puedes poner la mano tan floja así No puso la mano fuerte, ¿sabes? Ambos clubes insistieron en la búsqueda de llevarse la ventaja Primero el Meneses Que no pudo con un mano a mano Me sorprendió este error, ¿eh? De Meneses Pero bueno La temporada que está haciendo el general Meneses es muy buena Que pegó en el palo Mazatlán le puso muchos aprietos Logró su cometido Que dándose tablas Lo que hace que Toluca Ya no puede aspirar a meterse en la guía directa Y que Mazatlán esté fuera de repechaje Ninguno ganó Pero curiosamente Ambos perdieron Sí Sí, sí A ninguno le valía el empate Pero Mazatlán fue mejor en el partido que Toluca, ¿eh? Apegan un bajo en Toluca ¡Ey! Partido de mero trámite para ambos clubes Pues los de la Sultana ya tenían su puesto seguro dentro de los primeros cuatro Mientras que el bicampeón ya está más tieso que cualquier Mexa viviendo en la ciudad Sí, pero el segundo puesto... Esto es que es verdad Es que es curioso Es curioso De verdad Que siempre ocurra lo que es en esas fechas Con el día de la independencia Que sé que es el 15-16, ¿vale? Pero que el día 19 ya ha ocurrido tres veces Es que es súper raro Bueno, tres veces Con esta ya se irá a la cuarta, ¿no? No sé, es súper raro Es súper raro, de verdad, ¿eh? Espero que de verdad todos estéis bien Y que ya, de verdad, haya pasado Porque ayer todavía continuaba Así que espero que de verdad ya haya pasado Y estéis todos bien Porque madre mía Que van a dos a cero, ¿no? Rayados Fue en este partido ¿O qué? Tónica durante 75 minutos Un partido insípido y con fallas Sí Ahí está Asistencia de Ponchito Al Tata Martí no le da igual Prefiere otros regios Pues el fetiche tabasqueño del Tata Jesús Gallardo Ya podemos decir que anda on fire Pues de cabeza A centro de Maxi Mesa Encontró su tercer gol consecutivo Y cuarto del torneo Cuidadito Gallardo Cuidadito Gallardo Convocable Sabía Es que cuando vi el partido Sabía que iba a venir la cortenilla A mí me gusta todo lo que tenga que ver con Argentina Ah, que mi nieto tan lindo Mira, te voy a premiar, ¿eh? Mira vos 50 pelucholas Él ni argentino es y yo sí No le hagas caso, abuelo Aunque yo no haya nacido en Argentina Soy tan argentino como cualquiera Si su día fue una mierda Espérense a ver al Atlas Y se van a sentir mejor Estos amargos nos mostraron en una sola Ay, la última jugada La mala suerte que puede tener un pobre diablo Mira, 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 mira Dos goles de los regios terminan por hundirme aún más al bicampeón Quien ha vuelto a la senda de los récords negativos Pues no conforme con ser el equipo con más derretes en la Liga MX Ahora también es el peor campeón defensor en torneos cortos Pues Pumas contaba con ese récord Al haber hecho el del clausura 2005 Apenas 14 puntos Hoy el Atlas a falta de una jornada tiene 10 Así que aún ganando el Almecaxa Será el peor campeón defensor Tiene 10 puntos Y pues como dijimos Ya está eliminado Así que lo único que nos queda es decir Señores Ganó el Monterrey Ahí se viene Ahí se viene ¿Cómo no se cae? ¿Yo de verdad? ¿Cómo intentas imitar estas cosas y no puedes? Es imposible Ey cabrón ¿Y la victoria contundente Y nada polémica de mis águilas? Tranqui Que ya sabes que lo mejor va para el último Sí Lo mejor debe ser mi máquina Huevo que sí Seamos honestos En ese punto ya Querétaro Tiene semanas apestando podrido Y ni entre ellos mismos se ayudan Pues solo basta ver el regalito Que le sirvieron a Víctor Dávila Tremenda asistencia Que le pusieron a Midi Yorio Nominados por imbéciles Y porque ya me quiero ir a la vez Al Acevedo Sí, es que mira, mira que regalo Mira que regalo Que también os digo No jugó tan mal Querétaro Jugó bien Pero Sorpresivamente El cuerpo inerte de Gallos Tuvo un poco de reacción Pues al 14 empataron Luego de que la defensa de León Estaba toda chill Sí, la defensa Mira, 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 mira Eh Bueno Estaban pensando en jugar al Call of Duty Cuando llegaran a casa Que golazo Uno de los goles en la jornada Mira, mira León no bajó los brazos en la primera parte Y a los 38 Por poco caía el tercero Tras un centro de Diorio Al que Dávila llegó Pero el balón rebotó en el arquero Gallo Y luego en el mismo Dávila Yéndose el balón hacia afuera Sí Qué paradón aquí de la guerra Cuando todo parecía oscuridad para los Gallopanas Sorpresivamente empataban de nueva cuenta Poniendo un servicio a Ariel Nahualpán A Ángel Sepúlveda Que parada ahí Pero luego Y que estaban fuera de juego Este fue anulado por fuera de juego Y sí que estaban Que se pulga Fuera de juego Me deben una pastilla Para la garganta Gallos trató muchas veces Pero nunca pudo completar nada Metiendo en los últimos finales Los panzas verdes El finiquito Con un zapatazo de Jairo Moreno Que de nueva cuenta Washington Aguirre Nada más vio pasar Acá está Jairo Ya controla Prepara Dispara Creedme Que cuando se retire Orbañanos Cuando se retire Orbañanos Se le va a echar de menos No será buen comentarista Tal en plan Estaréis cansados Cuando se retire Se va a echar de menos Todas estas cosas Ya veréis Pues Gallos ya está muerto Los panzas verdes Ya veréis Acabaron con su miseria Te voy a salvar Te voy a salvar De tu miseria ¿Te parece? No Silver ¿Qué vas a hacer? No quiero ver esto ¿Cómo es? Que en comentarios No me habéis dicho esto Que Acevedo tiene Una cumbia Y no me la habéis dicho Discord Twitter Comentarios en Youtube Chicos Estoy triste No, no, en serio Que tiene una cumbia ¿Pero qué? Hicieron homenajear Al hermoso Peralta ¿Sí? Hicieron un homenaje Hicieron un homenaje a Oribe Pero tremendo Lo de la cumbia Qué bonito homenaje a Oribe Bonito homenaje Fue homenajeado en el TSM Corona Por los laguneros Quienes revelaron Una estatua en su honor A las afueras del estadio ¿Sabéis lo que es esto? Para un jugador Y para una persona Ya como tal O sea, esto es Es tremendo, eh Bravo se arrancó con todo Pero digamos Es tremendo Pensaron que estaban jugando Fútbol americano Pues las dos chances que tuvieron Las volaron feísimo Que no, Juárez La verdad que no hizo A los 26 minutos Fernando Borregarán Cobraría un tiro libre Que Darwin Machis Desviaría con el cudo Causando el penal De verdad que creo que Una de las decepciones Para mí del torneo Es Darwin Machis La pena máxima fue cobrada No sé No sé Esperaba más de él Porque la liga lo hizo bien Al tiempo Por poco Alan Cervantes Causaba un autogol Pero Asimino Estuvo bien colocado En el fondo evitándolo Ahí está Ponme la cumbia ahora Cada paradón Ponerme un trozo de cumbia De Acevedo Santos salió con todo Pero parecía que los fronterizos Estaban colgados del poste En su encomienda ese día Ya ni siquiera era empatar Sino rezarle a Diosito Y pedir que no más fuera uno Estuvo asediando a Santos Pero asediando La existencia de los bravos Finalmente cayó a los 94 Cuando Omar Campos Sacó un disparo Que tal la vera Rebotó quedándole a Javier Correa Que con dos defensores Frente a él Ahora sí clavó el segundo Y dando terminado el partido Y esta celebración Que... Mira Mira ahora Ah no lo pone Vale pues hizo una celebración Bastante fea Que sus compañeros Se subían a él En plan celebrándolo Y les bajaban Y seguía haciendo así Seguía haciendo así En plan por las críticas Y demás y eso Y es como Tienes que de verdad hacer esto En un partido Que es de homenaje Como se ha visto A Oribe Peralta Y demás Y solo para Que haces oídos sordos A las críticas Y Dedícate a jugar Dedícate a jugar Y así es como se callan A las críticas A ver A ver Tienes que de La ley del ex Rondó en esta jornada Sí Pues ahora fue Nico Ibañez El encargado De hacerla cumplir A los 27 minutos En los linderos del área Se sacó un trayazo Que acabó en la portería de Barobero. ¡Qué golazo este! ¡Qué golazo, mira! ¡Qué golazo de Nico Ibañez, tú! San Luis no se quedó de brazos cruzados tras la anotación, pues minutos después, ayeron en Abel Hernández el tanto que puso las cosas uno a uno luego de un buen centro de Facundo Aguales. Abel Hernández también, ¿eh? En la resistencia de Pachuca, el segundo gol de los Tuzos llegaría por fin a los 62 minutos, cuando Erick Sánchez metió un centro que pasó de largo, pero llegando de atrás a Abelés Hurtado, puso la ventaja. Eso es. Y Abelés Hurtado también tuvo buen partido. Por más que San Luis buscó poner el empate, a sabiendas que su clasificación o repechaje peligraba, éstas no prosperaron, pero pues ¿a quién carajos le importa San Luis Pachuca? Mejor veamos al cap versión Luis Miguel. ¿Cómo? Hoy venía un gran clásico, y aunque por lo general terminan decepcionando con un 0 a 0, el saborcito de éste lo puso primero el Chicute, porque muy al apoyo briseño, se aventó declaraciones candentes. Mejor dicho, pues Chivas es el más grande del fútbol mexicano, ¿no? Hace diferentes el tener un plantel vasto con puro jugador mexicano, esa es la gran diferencia entre uno y otro. Pero más tarde en terminar su frase, cuando en Cuapa ya le estaban contestando. El argumento es algo que ya da de conocimiento de todo el mundo. Trofeos, copas, podemos ir por cualquier lado donde indica que América es el equipo más grande. No sé qué argumento tendrá el jugador de Chivas para manifestarse de esa manera. Lo sentirá. Pero a la hora de estadística, números y lo que sea, es otra realidad. ¡Toma calentando, eh! Pero las pedoras narraciones se encargaron de enfriar a esta madre, con lo de TuDN, donde se disputó su propio clásico de ver quién decía más pendejadas, si el tontas Muñoz o el Osvaldo, el fecundación Sánchez, con su parábola triangular. Sin dudas, ha ganado el cariño de la gente de Chivas, hace una chica perfecto, por eso acorta la distancia en esa parábola triangular en relación a su rectángulo. ¿Cómo se puede ser tan pedaztura? Nada más arrancando el juego, Luis Oladas, quien de manera irresponsable ¿Qué? ¿Qué? Ya que tenía pocas oportunidades frente al arco, regalando la oportunidad de los once pasos. Estoy procesando, estoy procesando la frase que ha dicho Osvaldo. El mismo Henry se encargó de cobrar fuerte, engañando totalmente al guacho antes de los cinco minutos de juego. Sí. Si algo faltaba en el arrancar perdiendo para los rojiblancos, era que Henry sacó de nueva cuenta un festejo que hacía alusión al divo de Tepito. Ahí está. Ya, Gonzalo. Los azulcremas se fueron al ataque en búsqueda de marcar el segundo lo más rápido posible, esperando a ver si podían hacerle un cruz azul al rebaño. Ya suelta, mi cabrón. Nomás la mía te gusta, perro. Pero no. A diferencia de la máquina, los rojibobos sí tenían portero. La verdad que fue un gran clásico y bueno, ya hay polémica. Alexis Vega tuvo una chance que pudo ser un verdadero golazo. ¡Uf! Mira. Fue a centímetros del poste derecho. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uf! Si llega a entrar, ¿eh? A los 35 de nueva cuenta, Diego Valdés se sacó un balazo desde fuera del área al que de nueva cuenta el guacho Jiménez llegó. ¡Uf! Otra buena parada de Jiménez. Jiménez hizo buen partido en general. Para la segunda parte apareció el extorsionador del gol, pues a 5 de arrancado, Emilio Lara metió un centro que Henry Martin bajó hacia donde estaba Sendejas, quien frente a una tibia marca fulminó. Otro fallo aquí de Luis Olivas. Luis Olivas no tuvo su clásico. Hay que decirlo, no tuvo su clásico. Es así. La polémica más grande del partido, ¿qué digo del partido? Del torneo. Llegó un par de minutos más tarde cuando Chivas, en tiro de esquina, Alexis entró hacia donde estaba Flores y con su remate de cabeza mandó a portería. Pero al fondo, estaba Paco Memo Ochoa que sacó ese balón. ¡Viene Vega! ¡Ahí está el balón! ¡Es que... ¡Sacó Ochoa todavía! ¡El balón está bien! La cosa aquí es que diversas fotografías y tomas de televisión muestran situaciones diversas. Una toma de captura congelada donde se muestra que no entra y la otra, la más famosa, donde Ochoa tiene cara de idiota, se ve como está por completo adentro el balón, que fue la que más usaron los chivapanas para declararlo esto como un robo de partido. ¡Mi madres! ¡Cómo chillan! ¡Ahí les va la toma definitiva! ¡Tengan pa' que se entretengan! Y aquí, en este lado, no es, ¿eh? Ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Increíble, que yo en el resumen de lo... Esta toma se aprecia de mejor manera que ese balón no terminó por entrar y esta terminó siendo una monumental atajada de Paco Memo. Ahora la cuestión es ¿por qué la federación no quiere invertir en tecnología de ojo de alcún? Se pudieron haber evitado el ridículo del pendejo de Peláez queriendo entrar al vestidor de árbitros. Tranquilos. En la Liga Española rechazamos esa tecnología. ...costo de instalar estas cámaras en los postes que dan señal al árbitro a su reloj de que el balón pasó por completo cuesta alrededor de 5 millones de dólares anuales. La gente de la federación se lava las manos diciendo que esta tecnología es muy cara para el uso que se le pueda llegar a dar. Pero que son 5 milloncitos para nuestros magnates que sangran a los pochos cada que pueden con sus partidos moleros. Pues lo mismo que aquí en la Liga Española ya me dirás tú ¿qué es? Nada. Y lo rechazan. Es que esto escucha, esto pones a Rubiales y te vas aquí y es exactamente lo mismo porque lo rechazaron porque es cara y que tenían cámaras puestas ahí y que se veía bien. De una mierda se ve bien. De una mierda. Como ve este viejo edificio se está cayendo. Volviendo al juego Chivas no bajó los brazos y por fin llegó su tanto siendo nada más y nada menos que de Chicote Calderón quien vacunó de nueva cuenta a su hijo predilecto llegando otro chicotazo. Sí pero fue porque la desvía el de la América porque estaban fuera de juego. Vas a trabajar para villanos te enseñaré un villano ahora tócala ya sabes que tocar va banana Chivas intentó empatar las cosas pero a la hora de definirlo así re turbio re turbio mientras el rebaño sufrió las consecuencias de la mano esto es vergonzoso su dueño andaba disfrutando de lo lindo la pelea del canelo el atlista Álvarez esto es vergonzoso o sea es un clásico nacional es tremendo es tremendo es una vergüenza es que es una vergüenza una última con Diego Valdés quitanos al guacho con un sombrerito pero que al rematar viñas de espaldas a la portería lo estrelló en el travesaño no hay pedo con los goles de mi bomba yucateca y mi extorsionador del gol tuvimos suficiente para dejar en claro quien manda la verdad que la América anda con todo así que por onceava vez en este torneo y con dedicatoria a todos los santis que nos chingamos en los tres clásicos ganó papá esto en FIFA 23 cuando esté haciendo directos cuando ganemos partidos tenemos que poner esto ganó papá tenemos que poner esto en FIFA 23 como me gusta el ritmo tío el ambiente el partido sería reñido y muy prendido pero no tanto ¿qué sale? tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo me dio pena por tu padre el día en que se enteró Pumas se fue con todo al frente en los primeros minutos tremendo anda que no tiene años madre mía anda que no tiene años anda que no tiene años esas cosas tras la insistencia Puma fue Cruz Azul quien finalmente halló el gol en un desborde de Ángel Romero que de suras entró hacia el juvenil Rodrigo Huescas la verdad que este partido fue raro el primer tiempo se vendría de nuevo el tanto de la máquina pues en tiro de esquina Julio González mostró sus nulas habilidades como arquero al salir a la verdad que aquí Julio olvidando que un portero puede utilizar las manos mira 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 Julio es que no se que hace no se que hizo aquí no se que hizo ahí Pumas trató pero incluso teniendo un balón dentro del área y de frente no podían rematar de buena manera y Pumas lo que falló en defensa fue tremendo pero tremendo los universitarios encontraron el descuento tras un mal centro de Toto Salvio que Dani Alves terminó por recentrar ese donde el chino Huerta no pudo meterla pero el rebote acabó en pies de Diogo que este si la terminó clavando ayudó al rebote de quien si el Cata del Cata del Cata que es que dije es que ya hasta indirectamente sale el Cata con el gol Diogo se puso en modo brasileño de adeveras pues a los 67 se escapó y dentro del área remató sin ángulo pero el post evitó el milagro del empate si 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 es que es como que este partido fue a ver quien es la peor defensa sabes de entre ellos fue solo dos minutos después de aquel poste Toto Salvio se sacó un tiro desde fuera del área que Chuy Corona escupió pero al que Ruelcaba no pudo llegar bien quedándose milagrosamente el balón de nuevo en brazos de Chuy si y quien iba a salir otra vez ahí mira quien es el 4 es que no falla tío no falla están todas el Cata pero en fuera de juego o sea no el sino el de la banda pero el árbitro salvó a Cruz Azul después de un Cruz Azul ya que Toto partió en fuera de lugar eso es nada más si hay fuera de lugar puede impedir este regreso ahí está está por muy poco creo que tremendos gritos piso en la mano rezando que no se le fueran los tres puntos y para su buena suerte así fue ese milagro que no has dicho nada no pues aquí ando esperando viendo como tu abuelismo hoy más que nunca hinchado como ampolla no te deja mencionar el atropello que sufrimos ¿de qué hablas? de la increíble roja que le perdonaron al anciano brasileño esto lo vi le dio en la rodilla y aparte es que le bajó hasta la media esa era roja pero le tembló al árbitro bueno te perdón porque ganó la máquina íbamos por la 10 perro ahí estaba estaba esperándolo arriba la máquina perro estaba esperando esto tremendo no festejas tan rápido chemo pues al finalizar el encuentro hubo un momento risco es verdad si chui y el tanque se hicieron de palabras poco antes de dirigirse a los vestidores por lo que sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara mayores porque en vez de agradecer a la afición se iba a ir sin más directamente y lo que corona está diciendo es que sabes que se lo agradezca a la afición que les aplauda se hicieron de palabras no bueno pelusa era la afición por el triunfo algo que corona había ordenado por ser capitán no estés deshizañoso guarda tu huilesca y bífida lengua ni semi capitán ni amor con patas corona que no pasó nada no hubo nada simplemente por ahí la euforia del final del encuentro de lo que sucedió ahí simplemente de la intensidad no como se juega pero no hay nada no abajo se habló donde según hombre jamás no pero humas por los malos momentos que están viviendo ya mató la humildad de Dani Alves ya se acabaron esos días donde el brasileño se iba todo humilde en el camión con sus compañeros ahora luego de la derrota se fue en su propia camioneta ahora si para que vean si quedan eliminados y agregándole el susto del temblor Don Dani me cae de madres que terminando este pedo se larga la chingada de aquí sabéis que los anuncios aquí de estas cosas de los radiocontrol y demás también hablaban así es que no puedo evitarlo siempre me hace gracia pero es que aquí en España era exactamente igual bueno y creo que sigue siendo aquí aquí está el oso de la jornada el Calusa aquí está el Calusa es un golazo es un golazo es un centro no había un centro pero de aquí tiene que salir el Calusa porque falló el de Necaxa una que dices tú ¿cómo? y ya en la segunda parte el marcador no se volvió a mover y vamos es un Cholos contra Necaxa en serio quieren saber que más pasó ni la gente de Tijuana o Aguascalientes quiere mejor sigamos viendo a Luismi pero no va a poner el Calusa tremendo que hubo ahí y invitarlos a que se suscriban a este nuevo canal llamado simplemente donde estaré subiendo cosas súper random para inaugurar este canal compré un álbum panini y lo intenté llenar con más de 300 sobres las repetidas las pegué en otro álbum y ese lo voy a sortear si quieres participar entra al video y ahora sí llegó el momento de conocer al ganador pues fue tremendo el oso fue tremendo bueno este es increíble el Calusa que vaya cagada pues hubo uno que madre mía en ese partido del Cholos Necaxa ahora vamos con los nominados de esta jornada 15 que puedes votar en mi Instagram corran y de paso siganme no sean pinches este fallo es cagada pero visto lo visto no el de León el del partido de León bueno este no pero el del partido de León cuidado con esa cagada cuidado con esa cagada oye esta este ay no me he acordado lo de Atlas sí 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 definitivamente definitivamente no 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 el de Atlas el de Atlas que golazo este de Dos Santos los nominados de esta jornada 15 que puedes votar en mi Twitter este muy bueno este muy bueno por la definición ahí está pero el de Dávila es es el mejor de esta jornada el de Dávila el de Dávila definitivamente este es muy bueno pero es que el de Dávila este es buenísimo ese es buenísimo pero es que el de Víctor Dávila es tremendo así que nada chavales si os ha gustado el vídeo dejad un like comentad pues que os ha parecido la jornada 15 como veis de cara a lo que es repechaje y liguilla que tal vais viendo el torneo suscribiros para más contenido activar la campana de notificaciones muchas gracias a todos suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra gente ¡Gracias! ¡Gracias!